¿Entre qué números enteros se encuentra 31 séptimos? Bien, para esto hay varias formas. Una de ellas es el que está debajo, o sea el 7, multiplicado con qué número me acerco a 31 sin pasarme. Por ejemplo, 7 por 5, 35. Se pasó, por eso le bajamos a 4. 7 por 4, 28. Ahora sí, ya no me pasé, por eso esta fracción está entre este número que hemos encontrado y... Ahora esto siempre le sumas más 1, 4 más 1, 5. Y listo, esta fracción, 31 séptimos, está entre 4 y 5, los más cercanos que lo rodean.